Música ¡Magre nomás! Por algo se empieza Bañarita fría y apareció el primer pejerruli Bien apilado Gruma ¡Ay, que rey! pero no se cuida no se cuida esto no es alimento sobre todo pero el río de la plata señores 6 y pico de la mañana ves esta puertita abierta fíjate acá conseguís la mojarra para pescar el peje rey del río de la plata grande el abuelo para nadie el río primera hora fíjense qué belleza de amanecer viento del este y promesa de pique de pejerrey miren qué lugar hermoso por supuesto con los coches que quedan en estacionamiento público y vamos a estar pescando para aquel lado un par de cuadritas vamos con lo que viene que no parece ser un peje rey un doradillo qué grande guzma bueno vida del río de la plata esto se cuida esto se cuida esto no es alimento esto no es carnada sobre todo que mucha gente usa esto como carnada esto es un valor agregado que tiene nuestro río un pescado que el mundo busca y lo tenemos que devolver al agua y señor pongo mi cañita a ver ahí y voy al agua ahí vamos se fue vejera bueno bueno están vamos bueno 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 magre nomás por algo se empieza doradito, bagre, se me fue el peje ya vendrá ya va a venir insistimos pero bueno vida del río de la plata a mi me encanta ver toda la forma de bebida que nos ofrece este río que castigamos tanto en este caso un magre sapo como siempre como toda la pesca va a ser de vuelta así que al agua al agua se va nomás se viene el peje se viene el peje que vine a buscar y esta vez sí, esta vez sí, no se me va apareció nomás el peje de Paraná y el río espero que se esté viendo aquí el gran tema es rescatar la plomada por eso siempre la tenemos con un fusible aquí está el peje mi peje de Paraná y el río mañana está fría y apareció el primer peje rulli primero no aparecieron varios pero el primero que puedo extraer porque he tenido varios piques que se quedan es muy difícil la situación de la tener la volcadora y demás pero bueno, vamos arrancando y bingo mirá que dorado mirá que dorado y me va a mellar toda la brazolada vamos al san solar, foto y al agua miren amigos esta es la ventaja de venir en día de semana si uno puede hacerse una escapadita paz total hoy está inmensamente bajo imagínense muchas veces todo esto está cubierto de agua que gana todo este terraplén así que hoy no es el mejor día para hacer esta pesca de pejerreyes pero bueno acá estamos la vamos a pasar bien están las cañitas esperando y nos tomamos un matecito disfrutamos eh para allá hay más gente para allá hay unos muchachos pero lo que quería mostrar era que hay comodidad como para este no están enredándose no hay que amontonarse eh venimos a pescar tranquilo tiramos la bollita la miramos lentes de mi óptica de confianza óptica Miranda que me ponen mi lente de sol con graduación solar eso es magnífico porque tengo el polarizado para matar el brillo del agua y a su vez tengo mis correcciones para poder ver bollitas chiquitas a distancia y fundamental fusible fusible eh no usemos las volcadoras sin un arito de nylon más fino en la plomada porque hay mucho enganche imagínense toda esta saga de piedras continúa debajo del agua se quedan muchas veces las las plomadas y ahí con el tirón tenemos que hacer que la línea safe y la plomada quede eh fundamental un fusible que no es más que un arito como digo un nylon fino en la plomada entonces en vez de engancharla de la argollita a la plomada la enganchamos de ese arito eh de nylon fino si tenemos que cortar seguramente va a estallar ese nudito perdemos plomada salvamos línea y pescado fundamental ahí estamos por un amarillo por un amarillo bueno fauna del río no es lo que vinimos a buscar pero es lo que hay lo que hay venimos chico pero pejerrey jaj fijate por ahí está corta en suelo chico día ideal viento sur eh poco viento agradable la temperatura porque justamente no hay no hay mucho viento y esperemos que sea un día de muy linda flecha del marito acá pescando vamos todavía vamos William bueno ahora viene el tema miró que pescarre último trofeo trofeo del río de la plata señores que grande trofeo de paraná y el río que me decís terrible mirá lo que es este matungo sin palabras impresionante hay que buscarlo no estaban a fondo se ve que el frío los afectó se fueron abajo tiene una de fondo mirá que pescado marito qué grande hoy hay hoy hay cena de pejerrey hoy como pejerrey vamos todavía qué lindo viste pescados así de acá hermoso tan flacos eh terrible vamos vamos Paraná y el río vamos vamos Wilma parece que zafó eh dañi un pescado zafó 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 mala leche vamos Wilma mirá como raja para el costado mirá altísima flecha de plata mirá mirá qué lindo pescadito qué grande Wilma ese es el obstáculo que hay que sortear acá los escalones mirá te dije que hoy me tenía fe qué grande qué grande Wilma comemos pescado hoy o no? hoy comemos pescado comemos pescadito bien Mario eh mirá qué linda flechita de plata terrible las mojarras vivas del abuelo son mágicas nunca fallo con esto esas bueno ya estamos hablando de una flechita de medida telpejerrey bocón migrador larguirucho y medio hambreado que tiene el río de la plata siempre pero en un día óptimo viento suave del sur agua calma mirá qué jornada terrible la estamos pasando genial entre mate y mate flecha de plata gracias Marito mirá el agua ahí va viene? tiene? si no sé si es peje pero es grande si no doble viejo doble doble un amarillo? no un cabeza amarga con un palo cien metros adentro insólito y un amarillo cosas raras que pasan en este lugar eh pero bueno las mojarritas vivas del abuelo carnadas mortíferas esto esto juega también por qué no le vamos a dar un poco de cámara al amarillito mirá que lindo bichito eh? por supuesto una mujer en el agua es pan del río para un montón de especies mirá que color hermoso bueno a devolverlo y a tirar de nuevo linda mañana linda mañana esperá 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 ahí mirame a mí eh así como estás así como estás ven conmigo ven conmigo ven conmigo ven conmigo mirá el amarillo otra agradable falsa alarma mirá quedá amarillo esa es la baleada linda que podemos pescar aquí en Parana y el río eh bueno hermoso color tienen eh amarillo precios seguimos la muchacha ahí tienen pique y vamos vamos por ver a ver que sale a ver que sale a ver que sale puede ser otro bagre puede ser otro bagre cabecea como loco y si los amarillos están en llamas en este lugar del río para el que le gusta esta pesca no tiene más que venir a Parana y el río miren que calidad de bagre amarillo tremendo con la mojarra viva un show vamos a devolverlo como siempre como siempre en la pesca de fondo conveniente brazoladas largas para que ante algún enriedo siempre nos quede algún margen ahí esta viene 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 a ver que nos regala el río esta vez eh ahí ahí justito otro bagre bueno yo del amarillo voy otro más y van cuantos hagamos de esto ya tremendo tan como loco los amarillos bueno seguimos seguimos ahí bien afilado Wilmar hoy eh es que rey de Parana y el río te voy a mostrar un detalle se me quedo el conjunto ahí abajo que pasa el mandale yo lo hago con un fusible en el final de la línea que quiere decir un fusible quiere decir que en el mosquetón donde va la plomada ves el mosquetón lo salve la plomada no está pongo un aro de nylon fino con la plomada si se queda agarrada porque aquí es toda zona de piedra el fondo yo tiro y corto ahí entonces salve lo importante que es el pescado la línea y perdí solamente una plomada y un poquito de hilo detallecito que hay que tener en cuenta para vemos por ejemplo ahí hay una volcadora en el agua que alguien perdió seguramente le pone tanza del 50 la volcadora después no la puede sacar seguimos disfrutando de la pesca en Parana y el río día soñado oh que broma y me despido este lugar con que será eso a ver que viene ahí algo viene es un bagre enredado a ver si un bagrecito bagre blanco bueno enredado si como dije bueno amigos concluyo aquí otra aventura urbana para eso es este lugar y todos los balcones al río que tenemos cerca de las ciudades para venir un rato entre tus tareas en este caso mi hijo que está estudiando en ciudad universitaria lo traigo lo espero tres horitas lo vuelvo a buscar eh y en el medio me divierto y ya ven algún lindo pejerrey podes obtener muy linda variada de fondo amarillos en predominancia pero también han salido un bagrecito blanco una rareza como el san pedro cabeza amarga rareza porque porque suele estar asociado a las orillas a los juncales este lo saque como 100 metros adentro así que carnada blanca fundamental mojarra fresca lo mejor y venís aquí a pescar tanto con la línea de fote anclada con boya mandale porque es un ámbito compartido en donde no podemos pescar a boya derivando porque no vamos a ir encima de otro pescador así que la anclamos con una mandale también tiramos un par de cañas a fondo y así podemos redondear una jornada de pesca urbana gratuita barata en un lugar hermoso ya ven llegamos a antes de que amaneciera había luces pudimos armar los equipos mientras aclaraba pescamos una mañanita y nos vamos a laburar un poquito más felices y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!